La palabra es la diputada Silvia Lospenato. Muchas gracias, Presidente. La verdad que también tengo que comenzar lamentando que no hayamos juntado el cuórum necesario para poder tratar esta ley, pero no debo dejar pasar que por lo menos llegamos al recinto. Este es el segundo intento, por lo menos en mi producción legislativa habíamos logrado un dictamen en el año 2017 y no pudimos traerlo al recinto. Y hoy, si bien no nos alcanzó con la cantidad de legisladores, estuvimos un poco más cerca de tener esta ley, por lo menos esta media sanción en la Argentina. Y creo que este es el camino que tendremos que seguir recorriendo, tendremos que seguir insistiendo para que de una vez por todas desarrollemos normativamente esa manda constitucional contenida en el artículo 36 a la que se refería el diputado Tonelli, que hace algo muy central. Los constituyentes nos dijeron a los legisladores que querían dar con ese artículo 36 una señal muy clara a todos los ciudadanos argentinos. Y esa señal era que la corrupción es un delito gravísimo, tan grave como el delito de sedición. Es un delito que pone en riesgo el funcionamiento del sistema democrático. Entonces no estamos hablando de un desarrollo menor, estamos hablando de una deuda con esa constitución del 94, con esa decisión colectiva de poner en el texto constitucional al delito de corrupción de grave enriquecimiento patrimonial a costas del Estado como un atentado a la democracia. Así que para no repetir los argumentos que señaló el miembro informante y que ya sobradamente expuse cuando traté dos veces ya este proyecto en la Comisión de Asuntos Constitucionales, sí me voy a permitir recordarnos a todos nosotros y a todos los ciudadanos lo que dijeron dos constituyentes al tratarse este artículo 36, porque tenemos que hacernos cargo de que se cuida la democracia todos los días y se cuida la democracia principalmente a través de la ética pública y tratando de evitar los delitos de corrupción. Decía el constituyente Cafiero, en oportunidad de tratar este artículo en la Convención. Por último, quiero agregar que probablemente el artículo sobre ética pública no tenga precedentes en el constitucionalismo comparado, pero si queremos conservar esta forma de gobierno, uno de los males de la democracia que debemos atacar es el de la corrupción, que es lo que un autor moderno denomina como la cleptocracia. Justamente en este mal que se extiende por las democracias más avanzadas, por las menos avanzadas y por las más subdesarrolladas, los enemigos de la democracia encuentran el elemento en el que basar sus críticas a un sistema en el que no creen psicológica, social o políticamente. Por esta razón considero que la inclusión de esta cláusula constituirá una señal que los constituyentes del 94 le enviamos a toda la sociedad argentina. Nosotros somos los primeros en asumir este reto de la lucha contra la corrupción. Nosotros somos quienes queremos que el documento máximo que estamos reformando se inscriba al principio de que sin ética no hay democracia y que con corrupción vuelve el totalitarismo. El constitucional Rossati, actualmente miembro de la Corte Suprema de Justicia, también se manifestó y dijo, en cuanto a esta cláusula sobre la ética, considero que es un avance. Por supuesto que podríamos ver la parte vacía del vaso, pero preferimos ver la parte que está cubierta y señalar que es un verdadero avance respecto a la situación actual. Digo esto porque entiendo, y aquí ya se ha dicho, que al sistema democrático se lo agravia, tanto cuando se procura asumir los cargos públicos por mecanismos diferentes, claramente se refería a los establecidos en la Constitución, como cuando desde el mismo sistema se incurre en actos de corrupción que violan la forma republicana de gobierno. vivimos momentos en que nuestra región y nuestro país nos está pidiendo que redoblemos los esfuerzos para conservar, consolidar nuestro sistema democrático. Nos costó muchísimos años, tenemos una enorme responsabilidad de cuidarlo y fortalecerlo. Esta norma que nosotros proponemos, creemos que va claramente en ese sentido de fortalecer la democracia, de cuidarla. Así que espero, no fue esta oportunidad, que no abandonemos el debate. Estoy segura que algún día tendremos una ley que deje afuera de los cargos de representación política a quienes hayan cometido delitos de corrupción y por lo tanto hayan atentado contra el sistema democrático y la confianza de los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias señora diputada. Gracias. Gracias.